Un auténtico partidazo se vivió en la gran final de la primera Copa Aproquem de Fútbol Sala. El equipo Ser San Antonio se enfrentó al conjunto de Apolo en las instalaciones de Zona Deportiva en Galería Santo Domingo. El juego fue emotivo, lleno de grandes jugadas, goles, emociones, a más no poder. La victoria fue para San Antonio por score de 5 goles a 3 en un partido reñido, pero al final estos futbolistas celebraron la victoria. Lo que sí, primeramente agradecerle a Dios, porque todo nos dio a como queríamos, se nos complicó un poquito, pero gracias a Dios estamos siendo campeón aquí en primera liga de Aproquem. El equipo mostró mucha intensidad, mucha confianza, eso fue clave para ganar el partido. Sí, fue clave, fundamental diría yo, con todos mis compañeros, orgullosamente estoy demasiado muy contento y pues no puedo decir nada. Tirás la bola en esa jugada, sacándote todo lo que tenías dentro. Todo el odio, todo el odio de todo el juego, porque no quería salir, pero me banquearon. Gracias a Dios se logró el objetivo, pues, y a celebrarla. ¡Vamos Ser San Antonio! Coméntame, ¿cómo se vivía el partido? Emocionante, excitante, porque el equipo que terminamos de frente no era cualquier equipo, era un equipo con características, con propiedades, un buen equipo, excelente partido. El equipo mostró, en este caso el de ustedes siempre, mucha fe, fueron muy aguerridos y eso los llevó a la victoria. No, la determinación fue importante, porque tuvimos un par de golpes serios ahí, que incluso uno de ellos se fue con el dedo quebrado, pero estábamos enfocados, concentrados en la victoria. En la gran final de esta Copa Aproquem, estuvo presente la fundadora de esta noble institución, que cambia lágrimas por sonrisas, la señora Vivian Pelas, premió a los jugadores y equipos más destacados a través del deporte. Aproquem sigue abonando esfuerzos en pro de la niñez de nuestra Nicaragua. Definitivamente, y es una gran cosa que el deporte esté ligado, ¿verdad? Gracias a Zona Deportiva, que cree mucho en esta responsabilidad social, a la cervecería y a premia, que estamos aquí con esta gran alegría. Y ojalá que Nicaragua siga reinando el deporte cada día mejor. Y felicidades a Elisa, que peleó, y a Polo también, pero Elisa fue el campeón. ¿Qué le pareció el torneo? ¿Pudo disfrutar de algunos de los partidos esta noche, ver toda la emoción que transmite el fútbol? Pues sí, me asusté también, porque salían rodando y todo, o sea que fue un juego bien peleado, bien peleado. Y siempre seguir trabajando en pro de las niñas nicaragüenses. Siempre, eso nunca vamos a terminar. Así que, Aproken siempre va a estar presente, hoy y siempre. ¿Qué significa para Aproken este evento deportivo tan dinámico, tan alegre, jóvenes, jugando por la sonrisa de un niño? Bueno, para Aproken, todo lo que es alegría, y todo lo que es deporte, y todo lo que es entusiasmo, a nosotros nos contagia, porque lo más importante de todo es el trasfondo, y el trasfondo es que todos nos unimos para ayudar a los niños quemados y con labio y paladar hendidos, y eso no tiene precio. ¿Van a seguir haciendo este tipo de actividades deportivas? Pues sí, vamos a seguir haciendo, la verdad, muchachos. Así que, Aproken siempre está dispuesto, y mientras nos apoyen, seguimos adelante. ¿Hay unas palabras que nos pudiera dar también, de parte de la compañía cervecera nicaragüense, sobre lo que significó para ustedes apoyar este evento? No, para nosotros muy agradecidos, ¿verdad?, con estar apoyando este evento. Aportamos un granito de arena para que esta organización, pues, siempre tenga un futuro con nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos siempre anuentes a apoyarlo, y cuenten siempre con ese apoyo. Zona Deportiva contribuyó en esta Copa con las excelentes instalaciones para realizar los partidos, y la compañía distribuidora de Nicaragua fue uno de los grandes patrocinadores, al igual que Grupo Premia. Para nosotros es una bendición poder aportar un poquito para este enorme proyecto que maneja Doña Vivian y todo su equipo. La verdad, contentísimo. Pensaba yo cómo resumirlo, y definitivamente muchas gracias por permitirnos a nosotros también convertir lágrimas en sonrisas. ¿Qué nos motivó a haber sido parte de esta copa? Pues, era un sueñito que teníamos ya tiempos atrás, hasta que lo logramos concretizar con el equipo de Aproken, y logramos fijar fechas y eso, porque pareciera fácil durante dos meses de llevar adelante una liga tan competitiva como la que tuvimos, y ustedes pudieron disfrutar igual que nosotros. Partido a partido, durante dos meses hubo batalla, hubo pelea entre los equipos, sanamente hablando, pues, deportivamente hablando, pero todo con una causa, que era apoyar. Y lo vimos hoy en la final, pues, es un compromiso que el deporte lo hace, y nosotros como zona deportiva y una empresa de responsabilidad social, una iniciativa, pues, del Grupo Pela, queremos seguir cumpliendo eso. Ese es nuestro objetivo a todos los días, a través de todo lo que hacemos, pero en este caso especial, apoyar a las instituciones que tanto benefician a nuestra niñez, sobre todo. ¿Un mensaje para las empresas y los equipos que se quieran sumar nuevamente? Ah, yo, definitivamente, compañía cervecera, nuestros amigos del Grupo Premia, y todas las empresas que participaron, que fueron más de 10 equipos, si no me equivoco, compañía, estoy segurísimo, porque a lo largo del tiempo la gente que nos visita aquí, lo vieron y dijeron cómo nosotros podemos entrar a eso, porque comprenden que aquí todo eso es para beneficio, no es de lucro, es para beneficiar a gente con menos capacidad, pues, menos estudiante. Y yo, nosotros, pues, como zona deportiva sabemos que la próxima que vendrá, seguramente va a tener mayor auge, mayor cobertura, sobre todo por el gremio empresarial. Nosotros como empresa, igual, estamos comprometidos, es la primera vez que nosotros hacemos esto con los niños, pues, apoyando a Proken. Hemos trabajado con zona deportiva en otras ligas, pero es la primera vez que hacemos una donación para Proken, y estamos muy satisfechos de haberlo realizado.